Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Miércoles, mitad de semana y el día de hoy tenemos excelentes condiciones. Poco a poco la temperatura se va recuperando ya. El termómetro marca los 22 grados centígrados. Espera que para el día de hoy el termómetro suba alrededor de los 29, inclusive 30 grados centígrados pudiera alcanzar la temperatura el día de hoy. Pero mamá que está en casita no se confíe y hay que sacar el abrigo, la bufanda y el abrigo, por supuesto, porque el día de mañana, pues bueno, tendremos un cambio radical en la temperatura y esto es debido a que el frente frío número 40 ya se mantiene sobre nuestro estado, ya está llegando. Entonces el día de mañana amaneceremos con temperaturas muy bajas y la probabilidad de lluvia muy presente para que se prepare, por supuesto, y mande los niños bien abrigados a la escuela, ya que solamente durante el transcurso del día la temperatura comenzará a descender en 5 grados centígrados, máxima de 13 solamente. Y estas mismas condiciones se van a extender durante todo el fin de semana, pero ya sin la probabilidad de lluvia. Pero sí, estas bajas temperaturas predominan 2 y 4 grados solamente, máximas entre los 9 y hasta los 14 grados centígrados. Como podemos ver, a partir del día domingo nuevamente se hace presente la probabilidad de lluvia que se extenderá para el día lunes, también iniciando nuestra semana laboral. Así que el día de hoy salga a correr, haga todas sus actividades y disfrute, por supuesto, al máximo porque mañana cambia completamente nuestro clima. Continuamos con más en Gente Regia Como Tú.